No sé de qué pensar, solo te quiero a mi lado Mi cabeza da mil vueltas de pensar qué te ha pasado Tengo miedo que lo nuestro se haya caducado Sé que tengo a mi brody preguntándome qué ha pasado Gracias a ello estoy subiendo a tenerlos a mi lado Se me ahoga la cabeza solo de pensar en ti Yo no sé qué pasa que ahora todo viene a mí Por mis actos sabes que todo lo hago por ti Yo no sé ni qué pensar, solo te quiero a mi lado Mi cabeza da mil vueltas de pensar qué te ha pasado Tengo miedo que lo nuestro se haya caducado Sé que tengo a mi brody preguntándome qué ha pasado Es así mira a mi niña, todo lo que sentimos ayer Es así mira a mi niña, vamos a poner el mundo a arder Me acuerdo del tiempo que juntos pasábamos Vamos lento, voy despacio porfa, check it slow Por todos los viajes donde nos perdíamos Juntos con una mirada nos curábamos Dime, mira las estrellas Coge una baja, me brilla con ella Te doy a laí, todo el cielo destello Trabajo bajo presión, así deja de mi huella Ya no sé ni qué pensar, solo te quiero a mi lado Mi cabeza da mil vueltas de pensar qué te ha pasado Tengo miedo que lo nuestro se haya caducado Sé que tengo a mi brody preguntándome qué ha pasado Me encanta que cuando estamos juntos tu alma es fuego Solo ese detalle no es de saber dónde estoy Mírate que miente, complementa con el cielo Tu mente me atrapa, ahora no sé a dónde voy Mírate que miente, complementa con el cielo